Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Los futuros inventarios de Estados Unidos subieron alrededor de 0.7% conforme el presidente Donald Trump hace comentarios alentadores y potencia el optimismo. La libra saltó un por ciento después de que la primera ministra, Theresa May, afirmara que lucharía por su trabajo en un reto de liderazgo. Facebook ha llegado a un acuerdo sobre una demanda con Cenimax sobre un presupuesto alegado de copias de secretos de empresa con relación a la realidad virtual. Inicialmente el acuerdo es por 0.5 mil millones de dólares. El Bitcoin ha ganado 3.3 por ciento en la última sesión y las estocásticas continúan en territorio de sobreventa. El par libra dólar explota al alza subiendo 1.2 por ciento en la última sesión. El ATR sigue muy alto. El par OCI dólar ha mostrado ligeras ganancias en las últimas dos sesiones hasta 0.4 por ciento. Las estocásticas cambian al territorio positivo. El par dólar yen baja 0.2 por ciento en la última sesión. El ADX se sigue neutral por ahora. Las ventas minoristas de Estados Unidos serán publicadas a las 13.30 GMT. El PMI de fabricación Nikkei japonés a las 0.30 GMT. El PMI de fabricación marketing de la zona euro a las 9 GMT. El uso de capacidad de Estados Unidos a las 14.15 GMT. La producción industrial de Estados Unidos a las 14.15 GMT. Y los inventarios laborales de Estados Unidos a las 15 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy. Gracias por ver el video.